En febrero de 2017, PlayerUnknown's Battlegrounds se convirtió rápidamente en un fenómeno de masas, algo nunca visto hasta la fecha, hasta que poco después llegó Fortnite Battle Royale y contra todo pronóstico superó todos los registros. Este rápido ascenso y teniendo en cuenta que PlayerUnknown's Battlegrounds utiliza el motor gráfico Unreal Engine, creado por los desarrolladores de Fortnite, llevó a Bluehole a demandar a la compañía norteamericana, aunque finalmente fue retirada por motivos que aún se desconocen. La decisión de demandar a Epic Games por los parecidos de Fortnite con PlayerUnknown's Battlegrounds dieron pie a interesantes debates, porque el mundo del videojuego, al igual que el de la tecnología, se nutre de innovaciones que son rápidamente copiadas o adaptadas por la competencia. Super Mario Bros. popularizó los juegos de scroll lateral, Street Fighter 2 la lucha uno contra uno y Wolfenstein y Doom la acción en primera persona, pero ninguno de los juegos que vinieron después y les superaron en éxito tuvieron que rendir cuentas. La idea de un torneo en el que solo pueda sobrevivir una persona está más de moda que nunca en los últimos años gracias a las películas de los juegos del hambre, pero en realidad el referente más claro de PlayerUnknown's Battlegrounds, Fortnite y compañía es la novela y película japonesa Battle Royale, que a principios de la pasada década se convirtió en una obra de culto que nunca fue políticamente correcta para emitir en abierto y que incluso fue prohibida en los cines de varios países. El motivo de la censura es que la película es extremadamente violenta y parte de un concepto polémico. Una nueva dictadura japonesa experimenta con una clase de instituto, 21 niños y 21 niñas encerrados en una isla con la misión de matarse unos a otros hasta que solo quede uno. Los estudiantes tienen tres días para matarse entre ellos, cuentan con un mapa de la isla, raciones y un arma aleatoria, y todos tienen collares explosivos que se accionarán en caso de que no colaboren o que estén en las zonas equivocadas de la isla. Como podéis ver, tanto PlayerUnknown's Battlegrounds como Fortnite son realmente parecidos a la idea original, por lo que sus creadores también podrían haberles demandado. Es más, el propio creador de PlayerUnknown's Battlegrounds admite que su juego se basa en el libro y la película. Además de la película, hay otros dos referentes de la cultura popular que claramente han inspirado al género. El primero son los Royal Rumble de lucha libre, evento inventado a finales de los 80 por la WWE y en el que van apareciendo luchadores cada pocos minutos y el ganador es el último que queda en pie dentro del ring. En estos espectáculos de lucha simulada había alianzas, traiciones y todo tipo de giros argumentales. Hubo hasta videojuegos basados en esta modalidad, como el WWF Royal Rumble de Super Nintendo. El otro referente, más moderno y parecido, es la serie de novelas Los Juegos del Hambre, de la autora estadounidense Susan Collins, que han tenido exitosas adaptaciones al cine. Este universo distópico nos sitúa en una sociedad autoritaria, donde lo que queda de los Estados Unidos está dividido en 12 distritos, dominados por una ciudad llamada El Capitolio. Entre otras muchas particularidades de esta distopía, los propios Juegos del Hambre consisten en una especie de Battle Royale televisado entre 24 jóvenes, con la promesa de una gran recompensa para el ganador. Los primeros Battle Royale fueron mods de juegos de mundo abierto, y uno de ellos precisamente se basaba en los Juegos del Hambre. Survival Games era una modificación de Minecraft que aprovechaba el motor del juego para plantear un enfrentamiento entre 24 jugadores, y todavía, a día de hoy, es un mod que sigue contando con bastante actividad. El otro juego que vio el nacimiento de mods de este estilo fue Arma 2, o más concretamente, su mod Day Z. Si Counter Strike comenzó como un mod de Half-Life, todo el género de Battle Royale Riza el Rizo, ya que se inicia como el mod de un mod, una modificación del Day Z original, que a su vez era una modificación de supervivencia y zombies del excelente simulador militar Arma 2. Varios creadores no tardaron en ver el potencial de Arma 2 y sus 225 kilómetros cuadrados de terreno, para combinarlo con el viejo modo multijugador Último Hombre en Pie y crear esa fase preliminar del modo Battle Royale. Se hicieron varias versiones diferentes, pero la más popular sin duda fue el mod Battle Royale de un usuario conocido por el nick de PlayerUnknown, cuyo nombre real es Brendan Green. Lanzado en 2013, una de las diferencias con los otros, que se empeñaban en limitar a los juegos del hambre, es que las armas estaban distribuidas aleatoriamente por el mapa, por lo que había una parte inicial de looteo. Sin duda, en estas fechas, estaban haciendo un género. El mod de Day Z, sin Battle Royale, se hizo tan popular que los creadores de Arma, Bohemia Interactive, decidieron contratar a su creador, Den Hall, para desarrollar Day Z como título independiente. En paralelo, en el año 2015, PlayerUnknown decidió llevar su Battle Royale a Arma 3, bautizándolo ya como PlayerUnknown's Battle Royale. El mod sigue publicado en la página de Steam del juego y de hecho cuenta todavía con bastantes jugadores. En esta versión del mod ya hay saltos en paracaídas y otros elementos reconocibles que luego serían mundialmente famosos. El éxito y la habilidad de Brendan Green no pasaron desapercibidos y Sony Online Entertainment contactó con él para que les ayudase con el desarrollo de H1Z1, un juego masivo online de zombies bastante inspirado en Day Z. El juego iba a tener dos vertientes, la de supervivencia pura y un modo Battle Royale, pero querían que este no fuese una curiosidad, sino algo con entidad propia. Tras varios problemas en el desarrollo, Brendan Green abandonaría H1Z1 King of the Hill para embarcarse en el proyecto que se convertiría posteriormente en PlayerUnknown's Battlegrounds. De esta época data la curiosa web de juegos Battle Royale hecha por el propio Brendan Green en la que abarca sus dos creaciones, el mod de Arma 3 y H1Z1 King of the Hill, ahora Free to Play y conocido como H1Z1 Battle Royale. Como podéis ver, no es exactamente cierto eso de que H1Z1 estuviese antes que todos. Fue el propio Brendan Green el que estuvo el primero. Tras abandonar H1Z1 al irlandés, Green le llegó la oportunidad de su vida. El productor de Blue Hole, Chang Han Kim, le ofreció irse con él a Corea del Sur para tener control creativo total sobre un nuevo Battle Royale que la compañía estaba desarrollando. Green dijo sí y durante meses trabajó en el proyecto con total libertad. En diferentes entrevistas, Green ha dicho que finalmente pudo hacer el Battle Royale que quería, ni tan táctico como el mod de Arma 3, ni tan arcade como H1Z1. Tras su debut en marzo, en acceso anticipado para Steam, el título cayó en gracia en Twitch, acumuló miles de espectadores en los streamings y comenzó a ganar popularidad sin parar. Y tan solo cuatro meses después, Brendan Green aparecía en la conferencia de Microsoft en el E3 para confirmar que PlayerUnknown's Battlegrounds llegaría en exclusiva a Xbox One. Luego comenzó a superar uno por uno a todos los pesos pesados de Steam, hasta llegar a hitos como estar por encima de Team Fortress 2 o GTA V. Finalmente logró, ante el asombro de todos, superar a dos míticos como Dota 2 y Counter-Strike. Sin embargo, a principios de 2018, cuando parecía que PlayerUnknown's Battlegrounds no tenía techo, llegó Fortnite. Fortnite comenzó en 2011 como una especie de mezcla entre el modo horda de Gears of War y Minecraft, y durante seis años fue reinventándose y redefiniéndose hasta salir en un extraño acceso anticipado y comprable en versión física en julio de 2017. El título tuvo cierto impacto inicial, pero rápidamente se difuminó, por lo que para intentar atraer público, idearon un modo Battle Royale gratuito, ya que los creadores del juego llevaban varios meses jugando a PlayerUnknown's Battlegrounds. El objetivo inicial parecía ser atraer jugadores a Fortnite para que si les gustaba el free-to-play Battle Royale, acabasen adquiriendo el juego de supervivencia. Aunque la recepción inicial en septiembre del modo Battle Royale no fue espectacular, con el paso de las semanas fue ganando jugadores, gracias principalmente a cinco factores. Ser gratuito, al contrario que PlayerUnknown's Battlegrounds, estar disponible para PlayStation 4, consola más vendida de la generación, combinar las dinámicas de disparos con la construcción, tener un tono más desenfadado y finalmente una mejor optimización, pudiendo así jugar en cualquier PC o móvil. El éxito arrollador de PlayerUnknown's Battlegrounds y Fortnite es solo el preámbulo de muchas otras apuestas y modos de juego que están por llegar. El nuevo Call of Duty Black Ops 4 tiene un modo Battle Royale llamado Blackout como uno de sus pilares principales. También los desarrolladores de Battlefield V han anunciado un modo Battle Royale, por lo que parece que el género tiene sitio para muchos más títulos y solo el tiempo y los usuarios decidirán, como en un Battle Royale, quién es el último en pie.